El Dios que siente predilección por los pequeños y sencillos Esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas María dijo Mi alma canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador Porque Él miró con bondad a la pequeñez de su servidora En adelante todas las generaciones le llamarán feliz Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas Su nombre es Santo Su misericordia se extiende de generación en generación Sobre aquellos que lo temen Desplegó la fuerza de su brazo Dispersó a los soberanos de corazón Derribó a los poderosos de su trono Y elevó a los humildes Conmodó de bienes a los arruinientos Y despidió a los ricos con las manos vacías Socorró a Israel su servidor Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia para siempre Hacemos especialmente nuestro este cántico de magnífica En estos días previos a la venida del Salvador ¿Cómo no reconocer y exultar de gozo con María Que Dios se complace de manera preferencial No excluyente pero sí preferencial Con los pequeños y sencillos Dios observa con predilección a los pequeños Y a los que eligen hacerse pequeños Porque Él resiste a los soberbios Y exalta a los sencillos Pidámosle al Señor Que podamos cultivar especialmente Una actitud de vida Como la de María la Virgen También nosotros Ojalá podamos ser en verdad felices Porque Dios quiere hacer grandes cosas Ojalá que la disponibilidad de María Pueda también en nosotros provocar Una actitud y un deseo de imitarla Y que también como ella No solo nos alegremos por lo propio Sino que reconozcamos la obra de Dios En nuestro alrededor Y así como María canta Y mira la realidad de Israel Nosotros también descubramos Esa predilección de Dios Entre los postergados de nuestra sociedad En el Chile y en la realidad de hoy A Jesús por María Todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que les bendiga a ustedes Que también están llamados a cultivar esta pequeñez El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video